... Contactan a la niña por videojuego para raptarla. TikToker ofrece disculpas por cerrar puente. Una disculpa pública al gobierno. Y detenidos en Topilejo eran de Sinaloa. Vienen de un grupo, de este grupo de Sinaloa. Bienvenidos al Caporal del 13 de Julio. ¡Comenzamos! Lo que estás viendo en pantalla justo en este momento es cuando Giovanna, una niña de 12 años de edad, establece contacto con unos hombres a los que contactó a través del juego Free Fire. Estas imágenes son del pasado domingo 10 de Julio y fueron grabadas en el municipio de Ecatepec, Estado de México. La menor de edad fue subida a este vehículo De acuerdo con el ayuntamiento, ya lograron ubicar el auto. Sin embargo, la niña no aparece. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó también que ya se encuentra investigando el hecho. Sin embargo, la mañana de este martes 12 de Julio, familiares de la menor bloquearon la avenida Carlos Hank González para exigir a las autoridades velocidad en las investigaciones para dar con el paradero de la menor. El pasado lunes 11 de Julio te traje este video a este canal. El cómodo dos tiktokers cerraron sin permiso el puente Matute Remus de Guadalajara, Jalisco para grabar un video para las redes sociales, lo cual está prohibido por la ley. Esto es lo que quiero demostrar, lo que puede ser el dinero y el poder, o sea, literal, lo cerré aquí, por eso empezó a perder la gente. Están pitando el claxon. Deben de entender que llegó el rey de México aquí. Bien trancha banda, venimos a contestar el video a nuestro amigo Fofo Márquez. Ya que dice que nomás el supermercado puede encerrar la avenida al periféxico, según él. Incluso uno de los tiktokers, el que graba de día, Fofo Márquez, publicó otro video en donde simulaba que era detenido, pero era un video de broma. Este martes 12 de Julio, Fofo Márquez subió un nuevo video, ahora en un tono completamente distinto, un video para ofrecer disculpas. Quiero hablar ahorita del tema del puente y quiero pedirles una disculpa pública a toda la gente que se ofendió. Yo había visto que ya otros influencers lo habían hecho y que hice manera de contenido. A lo mejor mis palabras no fueron las correctas cuando yo dije que el dinero y el poder, y saben, o sea, luego digo babosadas, saben. Le quiero pedir una disculpa pública al gobierno y a la demás gente que por ahí vi que mandaron mensajes. Yo subí el tiktok y tuvo 10 millones de vistas, una locura, en menos de 24 horas. Y me tumbaron el tiktok por eso, de hecho ahorita está penalizada, ya recuperé la cuenta, pero está penalizada, no puedo subir tiktoks, por eso lo estoy subiendo aquí, lo de respaldo. Tras enterarse de este video, el alcalde de Guadalajara, el emesista Pablo Lemus, aseguró que se pondrá en contacto con el tiktoker para establecer su castigo. Aclaró que no le interesa multarlo, sino que haga un trabajo comunitario. Lo que vamos a girar es una solicitud para que la fiscalía correspondiente a su estado pueda traerlo y, sobre todo, rendir cuenta de lo que hizo. La tarde de este martes 12 de julio, en una casa de Chihuahua, capital, fueron encontrados, asesinadas seis personas, cinco mujeres, perdón, cinco hombres, una mujer. Tras recibir la alerta, elementos de diversas corporaciones se movilizaron al lugar. De hecho, te muestro en pantalla una imagen de la presencia policiaca en la zona. Sin embargo, no han informado de que hayan obtenido algún tipo de rastro sobre él o los agresores y, de la misma manera, tampoco han informado las autoridades la identidad de las víctimas. Ayer te platiqué del operativo que realizaron agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la carretera México-Cuernavaca, en San Andrés-Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, en donde fueron detenidas 14 personas. Todo inició debido a que autoridades capitalinas se recibieron durante varios días, incluso ayer mismo, martes 12 de julio, denuncias de la existencia de una casa de seguridad, tras lo cual las autoridades comenzaron a investigar y decidieron hacer un operativo en esa zona. De manera preliminar y en el lugar del operativo, el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Jarfuch, informó de 14 detenidos, 2 secuestrados liberados y un policía gravemente herido. Tuvimos un compañero grave, 14 detenidos, de los delincuentes 2 víctimas liberadas que tenían privadas de su libertad. Tenemos 10 armas largas aseguradas, incluyendo un barret calibre 50, una ametralladora de alto poder, 10, 12 granadas, algo así, 3 armas cortas y bastante droga. Sin embargo, se trató de información preliminar ofrecida en el lugar del operativo, inmediatamente después de los acontecimientos. Aunque en aquel momento el secretario aseguró que los detenidos pertenecen a un grupo delictivo y que no eran originarios de la Ciudad de México, se reservó el nombre de este grupo delictivo para el cual presuntamente trabajan. Pero después ha llegado otra conferencia de prensa, en donde el secretario actualizó el balance y dio más detalles sobre los detenidos. Ratificó que son 14 las personas capturadas, que tenían más de dos meses operando en la zona, que cuatro personas fueron las liberadas, una tenía 20 días en cautiverio y tres habían sido raptadas este mismo martes. Y el secretario también dijo algo relevante. El secretario consideró pertinente investigar por qué estaban secuestradas esas personas, debido a que la célula detenida no se dedica al secuestro, sino a la delincuencia organizada, según lo señaló. Es decir, que van a investigar el contexto en el cual ocurrieron estos hechos, si los secuestrados pertenecen a otros grupos delictivos. Sobre la identidad, el secretario los identificó como una célula del cártel de Sinaloa. Lo que llama la atención de la declaración es que autoridades capitalinas aseguran que no hay grupos delictivos de presencia o de talla nacional o transnacional en la Ciudad de México, sino grupos locales. Adicional a esto, el periodista Antonio Nieto ha compartido imágenes de los detenidos, entre las que destaca esta que te muestro en pantalla. Identifica a los detenidos con los chapitos por la placa que porta esta persona, que hace alusión a Ovidio Guzmán López, a quien apodan El Ratón. Ovidio Guzmán es el hijo del Chapo, quien fue liberado en el, recordarás, llamado Culiacanazo. En la placa se alcanza a percibir la leyenda arriba, en la parte de arriba dice Fuerzas Especiales, en la parte de abajo dice JGL, que son justo las iniciales de Joaquín Guzmán Loera. Esta es una de las placas, de hecho varios de los detenidos portaban placas un tanto similares. Te muestro ahora un resumen de lo dicho por el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Secretario, ¿ya sabe a qué grupo delictivo pertenecían estos sujetos que fueron detenidos? Estas personas en las primeras entrevistas, ya hoy sabemos, dicen que no son originarios de la Ciudad de México. Algunos de ellos son, vamos a verificar cuántos, pero algunos de ellos son del Estado de Sinaloa. Lo cual quiere decir que también vienen de un grupo, de este grupo de Sinaloa. Entonces, ¿se descarta la versión de que es del grupo de los rojos que operan más o menos? Se descarta la versión, todo indica al momento que son de un grupo proveniente de Sinaloa. ¿Su principal negocio sería de esta célula? Venta de droga, pero también es muy importante mencionar que estas privaciones ilegales que estaban haciendo la libertad de otras personas, tenemos que ver en qué contexto se hacían, porque no eran secuestros que fueran por dinero. Es decir, no es una célula de secuestradores, claramente, es una célula de delincuencia organizada que necesitamos analizar y ver si es lo que estaban haciendo privando de la libertad a otras personas de otros grupos o qué es exactamente lo que estaban haciendo para poder dar una respuesta adecuada. Todos los grupos de delincuencia organizada, sean de Sinaloa o de cualquier otro cártel, lo que buscan son generar violencia. Si no buscaran generar violencia y solo buscaran almacenar un tipo de droga, pues no necesitarían el armamento que aseguramos el día de hoy. El armamento que aseguramos el día de hoy es bastante peligroso. Tenemos un compañero muy grave y esas armas pueden ser también usadas en contra de personas que estén en riesgo de perder la vida. Entonces, el perfil de las personas detenidas, todo indica que son personas que saben manejar esas armas.